Estamos trabajando conjuntamente en un programa de intercambio de dos tipos, fundamentalmente docencia e investigación a nivel del doctorado. Aquí tienen un doctorado en ciencias sociales y yo también participo de un doctorado en sociología de las políticas públicas y sociales. Entonces se trata de intercambiar impresiones y conocimientos sobre el funcionamiento de los programas de doctorado y también impartir algunos seminarios para doctorandas y doctorandos que se están formando en la investigación social. De tal manera que intercambiamos experiencias sobre proyectos de investigación, sobre escritura de artículos científicos también y sobre análisis de algunos problemas en el ámbito iberoamericano. O sea, incluye tanto desde España como problemáticas en América Latina, pues concretamente Colombia, Argentina, etc. Y bueno, se trata de generar un espacio de reflexión, de análisis, de discusión y también de técnicas de investigación para poder abordar nuestras realidades que son complejas y a veces difíciles de poder comprender y explicar. Hace unos días, varios días que estaba aquí en nuestra universidad, ¿hasta el momento qué balance se puede realizar? ¿Cómo ha sido este trabajo? Sí, es muy positivo. La verdad que es una estancia financiada por el Ministerio de Universidades del Gobierno de España de tres meses, consiste en tres meses y hasta ahora el balance ha sido muy positivo. Pues me he encontrado con un programa de doctorado que ya tiene una década de funcionamiento y eso me ha permitido también conocer a profesoras e investigadoras que dirigen tesis, que hemos participado en algunas reuniones de grupos de investigación también que hay aquí a nivel de desarrollo territorial, a nivel del programa de urbanidad. Entonces, para mí también ha sido una fuente enorme de aprendizaje, de poder escuchar lo que se está trabajando aquí con distintos proyectos de investigación, por ejemplo, como los de recuperadores urbanos, que me parece muy interesante, todo lo que es la propia concepción del territorio en Río Cuarto. Entonces, bueno, para mí es todo una experiencia grande de conocer una realidad que desconocía y de ver también cómo trabajan a nivel de investigación, de análisis, de reflexión y también de extensión, también como de un servicio a la comunidad, algo que en eso a lo mejor tenemos mucho que aprender y mucho margen para mejorar en Zaragoza, España. Comenzaremos un seminario que se llama Emergencias y Vulnerabilidades en el siglo XXI. Se trata de identificar a través de herramientas de análisis que parten incluso desde lo epistemológico, desde la concepción del otro, del sujeto social, para comprender cómo es configurado y cómo es conocido y cómo nuestra sociedad crea una serie de mecanismos, muchas veces que no vemos, y eso es muy importante, como una especie de dispositivos exclusógenos, como mecanismos inconscientes por los cuales hay gente que se va quedando fuera, a muchos niveles. Entonces, se trata de ser consciente de esos procedimientos de exclusión y de darnos cuenta cómo construimos el otro, y eso le llamamos, pues, de alguna manera, visiones ontológicas, y luego también qué cosas no vemos cuando investigamos, y eso será una reflexión más de tipo epistemológico. Entonces, bueno, se trata de trabajar con doctorandos para, de alguna manera, ver cómo las ciencias sociales se han ido esforzando en mejorar sus mecanismos de conocimiento y de ser consciente de aquello que deja por fuera y de ver aquello que no ve.